Hola a todos, mi nombre es Addison y estoy en casa de Madison y les voy a dar un mensaje. Be chill. Y pensar que Addison publicó su primer video en esta plataforma en 2019 y desde entonces ha estado explotando. Cuando abrió su canal de YouTube alcanzó el lugar número 2 en las tendencias y solo tenía como 5 videos. Addison tiene experiencia en todos los ámbitos, ya sea en el baile, el modelaje o las porras. La combinación de habilidades y carisma la volvieron un personaje interesante en la generación de internet y se propone convertirse en una gran influencer en todos los ámbitos. Pero Addison ha expandido su marca tan rápido en un lapso de un año que está más que claro que ya es una persona influyente. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Addison Rae antes de la fama. Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios aquí abajo de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Addison Rae Sterling nació el 6 de octubre de 2000 en Lafayette, Luisiana. Revisamos todos los feeds de las redes sociales de Addison y descubrimos algunas imágenes de cuando era bebé en su Instagram. Y también encontramos un par de vines de mucho antes de que fuera famosa. Addison se graduó de la preparatoria Calvary Baptist Academy en Chaviport, Luisiana y estaba considerando estudiar algo relacionado con comunicación o periodismo televisivo. Hasta estaba viendo si quería asistir a la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge o a la Universidad de Luisiana en Lafayette. Se quedó en la Louisiana State University. Entró en el otoño a estudiar periodismo televisivo y solo estudió ahí durante un semestre porque decidió mudarse a Los Ángeles y entrar de lleno a la industria del entretenimiento. Actualmente está trabajando en la transición de estrella de redes sociales a estrella en general y lo ha estado haciendo tanto en la actuación como en la música. Pero ya hablaremos de todo eso más adelante. Desde que Addison era una niña le apasionaban tres cosas. El maquillaje, la moda y el baile. Ha estado bailando desde que tenía 7 años. Y podemos decir que encontró una carrera que ha logrado combinar todas esas cosas. Además de la danza, su amor al deporte también se extiende al softball donde ganó el Campeonato Estatal Clase 2A de 2016 con su equipo Las Lady Caps. Y en 2018 participó en el campamento de The All American Universal Cheerleaders Association. Addison también se convirtió en miembro de la Shribyport Dance Academy a principios de 2019 y su tipo de música favorita para bailar es el contemporáneo y el jazz. Mientras aún vivía en Shribyport, Addison firmó con la agencia Michael Turney, una agencia de modelos que manejó la mayoría de sus primeros acuerdos de patrocinio. Pero llegaremos a ellos en un momento. Su fama en TikTok en realidad comenzó como una sorpresa para Addison. Hablando con Holly Wire, Addison declaró De hecho, descargué la aplicación en julio, hice una publicación con un amigo y literalmente de la nada obtuvo 93 mil me gusta. Y estaba como, wow, me gusta esto. Sí, las redes sociales son una fiebre de endorfinas y todo el mundo nos estamos enganchando. Addison creció con su madre Sherry Esther Link, su padre Monty López y sus dos hermanos Lucas y Enzo. Y en realidad fue un video de TikTok con su madre lo que realmente disparó la carrera de Addison. Bueno, eso y un poco de ayuda de un me gusta de Mariah Carey. La madre de Addison, Sherry, es fotógrafa e ingeniera. Incluso tiene su propia cuenta de TikTok con más de 14 millones de seguidores. Y cuando Addison firmó con la agencia de talentos WME en enero de 2020, adivinen quién firmó con ella. Sí, su mamá y su papá. El contrato era en paquete, lo que me parece increíble. Está padre que quiera compartir cosas con sus papás. Addison se mudó a Los Ángeles en diciembre de 2019 con el plan de seguir creciendo sus seguidores en redes sociales y perseguir el sueño de convertirse en actriz. Después de mudarse a Los Ángeles, Addison cofundó Hype House. Pero ella en realidad no vivía ahí. Desde que se mudó a la costa Oeste y se hizo una figura todavía más pública, su vida amorosa también se disparó con varios hombres compitiendo por sus atenciones. Porque es... En esta época se decía que Addison y Bryce Hall estaban saliendo porque se la pasaban todo el tiempo juntos creando contenido y tomándose fotos lindas. Y durante prácticamente todo el 2020 nos trajeron así, con que andaban, no andaban, que solo eran amigos, que son como hermanos, que siempre no, que siempre sí, y se dijo de todo. Que su relación era falsa, que solo lo hacían por los likes y todas esas cosas, pero en noviembre de 2020 lo confirman en un video de YouTube en el canal de Addison. Después de esto, en marzo de este año surgirían rumores de infidelidad y aparentemente otra vez están separados. Y miren que esto es a pesar de que la canción que acaba de lanzar Obsessed aparentemente se le ocurrió gracias a Bryce. En cuanto a su música no sabemos cómo continuará. Por ahora Obsessed tiene 16 millones de reproducciones en YouTube con solo tres semanas de su lanzamiento. Díganme qué opinan de este sencillo en la parte de los comentarios. En cuanto a su carrera en la actuación, recientemente terminó de filmar He's All That, el remake orientado a la generación Z de la amada comedia romántica de 1999, She's All That. También tiene un podcast con su madre llamado Mother Knows Best, exclusivo en Spotify. Y está trabajando en varias de las asociaciones de marca que ha firmado en los últimos años. Así es que ocupada sí está. Porque además no descuida sus redes sociales, las cuales está claro que le han servido de trampolín para alcanzar muchas cosas más con las que soñaba. Y aunque sabe que todo este éxito, por más grandioso que sea, puede ser fugaz, está trabajando porque no sea así. Entonces tendremos que esperar y ver con qué nos sorprende esta influencia en socialité, actriz, cantante y más. Porque esto es antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, entretenido e informado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero los veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Y pues ya. Bye.